Auspicia La clase 3 del turismo nacional también tuvo su actividad, pero todo el día domingo en este caso, con las dos finales, tanto la de invitados como la de titulares. En invitados, Matías Canapino con el auto de Santiago Mayo fue el ganador, segundo Rodrigo Lugón, tercero Mariano Werner, cuarto Mauricio Lambiris, quinto Ricardo Caíto Rizzati, sexto Nicolás Trosset, séptimo lugar para Lucas Carabajal, octavo Franco Vivian, noveno Marcos Quijada y décima posición para Diego Ciantini. Para cerrar el espectáculo, el gran espectáculo del fin de semana de TN en Buenos Aires, se disputó la final de pilotos titulares de la clase 3 con Santiago Mayo y el cruce nuevamente triunfadores, en este caso con los titulares. Segundo, Elber Franetovic, tercero Facundo Chapur, cuarto Julián Santero, quinto Matías Muñoz Marchesi, sexto Joel Gassman, séptimo Carlos Okulovic, octavo Alfonso Domenech, noveno Carlos Javier Merlo y décimo lugar para Tiago Pernilla. El campeonato lo tiene a Leonel Pernilla, que no tuvo un buen fin de semana, con 213 puntos, Jorge Barrio empatado en el segundo lugar con Alfonso Domenech, con 175 unidades. Próxima fecha será en el departamento de Albardón, en Villicum, en la provincia de San Juan. El Provincial Motores es una producción de Muchi Desarrollo Semprista, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradás. Estamos en www.provincial.com.ar y en las redes sociales YouTube, Facebook e Instagram, como El Provincial Motores y El Provincial Online. Mail, elprovincialmotores.gmail.com, teléfonos 1140 83 86 33 y 221 60 21 477.